¡TACOS DE CANAL TODOS TACOS! No tengo una propuesta que no quiere aceptarla aún mi corazón No sé qué le pasa, algo lo hace dudar y tristezas pasadas no le dejan sanar Hay quien dice que lo que sucedió, que alguien del pasado le hizo un hechizo de amor Puede ser mentira, verdad no lo sé, pero lo que busco ya lo encontraré Al cielo le pido saber conjugar los tiempos perfectos del verbo amar Mientras yo estoy Reza y reza y me santo de cabeza y como le hago si esa es mi naturaleza Voy buscando el amor que me interesa, aquí seguiré esperándole Reza que reza, pero con la certeza que va a llegar un ángel, un ser lleno de nobleza Que me lleve lejos de la tristeza, ese amor será de mi dolor La recompensa Reza y reza y me santo de cabeza y como le hago si esa es mi naturaleza Voy buscando el amor que me interesa, aquí seguiré esperándole Reza que reza, pero con la certeza que va a llegar un ángel, un ser lleno de nobleza Que me lleve lejos de la tristeza, ese amor será de mi dolor La reza y me santo de cabeza y como le hago si esa es mi naturaleza Para que la gente lo haga en la fiesta, porque esta coreografía es como la de bandido Este es el look, pedazos de mi alma y al parecer el último Y seguimos todos aquí triunfando No, déjala de ahí, déjala de ahí, de en medio, de en medio para que cuando regrese ¡Gracias! ¡Gracias! Te pones a la pared como los muridos Así No, no, no Si Así Si ¿Está ahí? Regresa y me santo de cabeza Puedes ¿No? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Tres, uno, play back! La reza ingresa y mi santo de cabeza Y como le hago si eso es mi naturaleza Voy buscando el amor que me interesa Aquí seguiré esperándole Reza, que reza pero con la certeza Que va a llegar un ángel dulce lleno de nobleza Que me lleve lejos de la tristeza Ese amor será de mi dolor La recompensa Pues hemos acabado tío Hemos terminado este video de Reza y Reza Que a juzgar por la letra Y por la intención con la que fue compuesta Escrita o inspirada en el universo para el amor Que todos soñamos y rezamos porque llegue Así es que un aplauso al club Al equipo bárbaro Por todas las solteras Por todas las solteras La canción del libro nacional para que todos les rezemos Hay que rezarle Que llegue, que llegue Reza y reza Es que hay que comer Y luego la canción del ángel también Stage Ah, ah, ah Ah Stage Ya ves Yo quiero Yo quiero un amor Amor que me rea la vida Se acabó la fiesta Ya acabamos con el video Reza y Reza Cómo me haces faltar El coro, nos vamos Ahí está Se acabó ¿Se acabó? ¿Se eno son tu cabeza? ¿Y cómo le hago si eso es mi naturaleza? Voy buscando el amor que me interesa Aquí seguiré esperándole